En un baile que yo estaba Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo, la agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta, le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba, me pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola, me apretaron por la boca Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo En un baile que yo estaba, se armó una pelotera Cuando apagaron las luces, se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado Oí alguien que gritaba, prendan la luz que me han agarrado Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado A la pobre Juan Angulo, la agarraron por el cuello A la hija de Enriqueta, le jalaron una oreja A la hermana de Rosalba, me pellizcaron la barba Germán que estaba con Lola, me apretaron por la boca Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo Yo iba por el sosiego y me pellizcaron la punta del dedo